Con esto, Kepler descubrió tres leyes del movimiento planetario. Primera ley. Las órbitas de los planetas describen elipses con el Sol como foco. ¿Saben lo que es un elipses? Un óvalo. Otra cosa que deben saber es la definición de foco. Para dibujar un elipse, debes usar dos tachuelas. Luego, colocas un trozo de hilo alrededor de las tachuelas y de un lápiz. Usa el lápiz para tensar el hilo y dibujar una línea. El resultado es una elipse y cada tachuela es un foco de la elipse. En relación con las órbitas, el Sol está en el centro de uno de los focos. ¿Entendieron? Las órbitas planetarias son elípticas. El Sol es uno de los focos de las elipses. Segunda ley. La ley de las áreas. Una recta imaginaria que une al Sol con un planeta forma áreas iguales en tiempos iguales. Es una aseveración confusa. Y lo que en realidad significa es que un planeta se mueve más rápido en su órbita cuando está más cerca del Sol. La ley de Kepler lo explica matemáticamente. Esta es una órbita planetaria en la cual hemos marcado tres puntos diferentes. Cada segmento equivale a la distancia recorrida por el planeta en un mes. Los segmentos difieren en longitud, lo que significa que el planeta viaja a diferentes velocidades durante esos intervalos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la velocidad es igual a distancia por tiempo. En este caso, el tiempo es el mismo, pero las distancias varían. Por ende, el planeta se mueve a diferentes velocidades. Kepler descubrió una relación inversa entre la distancia que separa el planeta del Sol y la velocidad a la que se mueve. Entonces, a medida que un planeta se acerca al Sol, su velocidad se incrementa y viceversa. En esencia, Kepler decía que los planetas aceleran cuando se acercan al Sol y desaceleran cuando se alejan de él. Si un planeta tuviera una órbita circular, la distancia que lo separaría del Sol sería la misma y su velocidad de órbita nunca variaría. Sin embargo, en una elipse, la distancia entre el planeta y Sol varía, por lo que su velocidad también varía. La segunda ley de Kepler consiste en que un planeta se mueve más rápido en su órbita cuando está más cerca del Sol. Y cuando está más lejos del Sol, el planeta se mueve más lento. Si te preguntas por qué sucede todo esto, recuerda que Kepler tampoco lo sabía. Él solo sabía que era así porque había estudiado las órbitas de Marte y de los demás planetas. Pero más adelante lo sabremos cuando estudiemos a Newton. Tercera ley. El periodo de un planeta elevado al cuadrado es proporcional a A elevado al cubo. Veamos qué significa. El periodo es el tiempo expresado en años terrestres que tarda un planeta en orbitar el Sol. El periodo se mide en años terrestres, no en días. El periodo de la Tierra es un año y no 365 días. Así que, el periodo de un planeta al cuadrado es igual a A elevado al cubo. ¿Pero qué representa A? A es la longitud del eje semimayor de la órbita. El eje semimayor es la mitad del diámetro más largo de la elipse. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, si dibujamos la recta más larga posible de un extremo de la elipse al otro, obtenemos el eje mayor. Si la cortamos por la mitad, obtenemos el eje semimayor. La tercera ley de Kepler resulta especialmente útil, pues aplicando con poco de matemáticas, nos permite calcular la distancia entre el Sol y cada uno de los planetas. Si no, necesitaríamos una cinta métrica muy larga. El siguiente astrónomo que conoceremos es un hombre llamado Galileo. Todos hemos oído hablar de él, pero ¿cuáles fueron sus aportes? Bien, vamos a averiguarlo. Galileo Galilei fue el primer científico en realizar experimentos. Aristóteles se contentó con pensar que los objetos pesados caían a mayor velocidad porque eran más pesados. Galileo subió a la torre de Pisa y lanzó objetos desde arriba. Quería ver las cosas por sí mismo. Galileo había escuchado acerca de un holandés llamado Hans Lieperche, que inventó una lente para ver objetos distantes, como los barcos. Galileo se percató de la importancia de esta invención, pues con la lente amplificadora podía ver los cuerpos celestes. Entonces, sin haber visto una antes, creó una versión propia de la lente amplificadora y la rebautizó con el nombre de telescopio. Casi todo lo que veía Galileo refutaba algún concepto de Aristóteles o de Ptolomeo. La luna no era lisa, como aseguraba Aristóteles. Tenía cordilleras y el sol tampoco era liso. Tenía manchas e imperfecciones. Galileo observó las fases de Venus y dedujo que este planeta orbitaba el sol. También vio algo extraño acerca de Saturno, pero su descubrimiento más sorprendente tuvo que ver con Júpiter. Había lunas que giraban en torno a Júpiter como un sistema solar en miniatura. Sus observaciones acabaron con el modelo geocéntrico del universo. Después de todo, la Tierra no era el centro del universo. Copérnico, Tico y Keper ya lo habían deducido, pero Galileo tenía la evidencia que lo comprobaba. Galileo explicó cómo sus observaciones confirmaban la teoría de Copérnico en un libro llamado Sidereus Nunces. En esa época, los académicos eran los únicos que hablaban y escribían en latín. Galileo, en cambio, prefirió escribir su libro en italiano para que un mayor número de personas pudieran leerlo. La publicación llamó la atención de muchos y rápidamente fue prohibido. Las autoridades de la iglesia criticaron la obra de Galileo sin siquiera tomar un telescopio. En 1616, la iglesia prohibió a Galileo enseñar la teoría de Copérnico. En 1632, Galileo desafió a la iglesia publicando el libro Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo. El libro retrataba a los seguidores del sistema tolemaico como simplones sin cerebro. Los que apoyaban a Copérnico, en cambio, eran iluminados. Al público le encantó el libro. La iglesia lo odiaba. De hecho, la iglesia estaba tan furiosa que arrestó al científico de 70 años y lo obligó, bajo amenaza de tortura, a renunciar a su propia obra. Galileo así lo hizo, pero ya era muy tarde. Los académicos continuaron estudiando la teoría del sistema heliocéntrico. Galileo murió en la Navidad de 1642, el mismo día que nació Isaac Newton. ¡Qué coincidencia! Especialmente tomando en cuenta que Isaac Newton contribuyó más que el mismo Galileo con la astronomía, las matemáticas y la ciencia. Veamos ahora la vida y obra de Sir Isaac Newton. Isaac Newton estudió en la Universidad de Cambridge, la cual fue cerrada en 1665 para evitar la propagación de la peste. Newton se mudó a la granja de su tío, ubicada en el medio de la nada. En el año y medio que estuvo allí, Newton llevó a cabo algunas de las hazañas intelectuales más sorprendentes de la historia. Creó el cálculo. Descubrió las leyes de la mecánica. Comenzó a formular sus ideas sobre la ley de la gravitación universal. Al mismo tiempo, Newton realizó algunas de las hazañas más destarudas de la historia. No publicó sus trabajos ni comentó acerca de ellos, y luego extravió todas sus anotaciones. Veinte años después, Newton recibió la visita de su amigo Edmund Haley. Haley y sus amigos en Londres habían tratado de descubrir qué fuerza era la que mantenía a los planetas en su órbita elíptica. Haley le pidió a Newton que lo averiguara y Newton le respondió. Ya lo hice. Como se puede imaginar, Haley estaba algo sorprendido y luego de varios meses logró convencer a Newton para que publicara sus trabajos. Newton recordó lo que pudo y publicó un libro al que llamó Los Principia. En Los Principia estaba contenida la obra de Newton, la cual estudiaremos con la excepción del cálculo, por supuesto. La ley de la gravitación de Newton era la culminación de la obra de Copérnico, Tico, Kepler y Galileo, y explicaba cómo funcionaba el sistema heliocéntrico. La gravedad era la fuerza que mantenía a los planetas en sus órbitas elípticas. La gravedad es la fuerza de atracción entre dos objetos debido a sus masas. La ley de la gravitación de Newton dice que la fuerza de gravedad entre dos objetos del universo es igual a la masa del primer objeto multiplicada por la masa del segundo objeto multiplicada por una constante gravitacional. Todo esto dividido entre el cuadrado de la distancia entre los dos objetos. Bien, esa es la definición clásica. La fuerza de la mecánica de Newton significa que los objetos más grandes tienen más gravedad y ésta aumenta cuando uno se acerca al objeto grande. Veamos las leyes de la mecánica de Newton. Las leyes de Kepler dicen que los planetas se mueven en elipses, mientras que las leyes de Newton explican por qué se mueven como se mueven. Las leyes de la mecánica son tres y tal vez ya las conoces. Primera ley. Todo objeto en reposo permanece en reposo y todo objeto en movimiento rectilíneo uniforme permanece así a menos que actúe otra fuerza sobre él. ¿Lo ven? El descuidado astronauta seguirá alejándose de su nave en línea recta por siempre hasta que otro astronauta vaya a rescatarlo. Segunda ley. Fuerza es igual a masa por aceleración. O F igual a M por A. Una fuerza aplicada a un objeto afecta el movimiento de ese objeto. La fuerza se mide en newtons. Un newton es la fuerza que aplicada a la masa de un kilogramo produce la aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado. Tercera ley. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre aquel una fuerza igual y en sentido contrario. Sabemos que según la ley de gravitación de Newton, los planetas se mantienen en sus órbitas debido a la fuerza de gravedad. ¿Pero recuerdas la segunda ley de Kepler? Que dice que un planeta se mueve a mayor velocidad cuando está más cerca del Sol y a menor velocidad cuando se aleja del Sol. Bueno, Kepler lo sabía, pero no pudo averiguar por qué sucedía. La ley de gravitación y la segunda ley de movimiento explican el porqué de la teoría de Kepler. La ley de gravitación dice que la gravedad entre dos cuerpos se incrementa a medida que se acercan. Así que si algo grande como el Sol y un planeta como la Tierra se acercan entre sí, la gravedad, la fuerza con que se atraen, se incrementará. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dado que la masa del planeta no va a cambiar, si la fuerza aumenta, la aceleración del objeto también aumenta. Mientras más cerca esté el planeta del Sol, más rápido se va a desplazar y viceversa. Newton explicó la ley de Kepler. Con algo de cálculo, Newton logró derivar las leyes de Kepler. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro programa de Brigada Enterada. Nos divertimos mucho aprendiendo sobre astronomía. Conocimos a astrónomos fascinantes como Kepler, Copérnico, Galileo y Newton. Y vimos sus teorías sobre cómo funciona el universo. Hasta la próxima. Soy Andy Campbell y esto ha sido Brigada Enterada. Adiós. Adiós.